Música Jorge Célico, Director General de Selecciones Juveniles del Ecuador, comandará los dos compromisos restantes que la tricolor absoluta disputará en la recta final de las eliminatorias. Aquí su trayectoria y la experiencia que lo avalan. Yo comencé de muy joven a practicar fútbol, como creo que la mayoría de quienes estamos vinculados a este deporte, en el Club Atlético Huracán de Argentina, desde muy joven. Bueno, hice todas las divisiones inferiores ahí, hice mis primeros contratos profesionales ahí en el club. Y luego tuve el paso por algunos equipos como Arsenal de Sarandí, Boca Unido de Corrientes, en fin, algunas instituciones de fútbol argentino. Ya alrededor de los 30 años comencé a trabajar ya como director técnico. Empezando con las divisiones juveniles de Huracán, donde estuve 12 años, 12 años consecutivos, donde se pudo hacer un gran trabajo y de a poco fui, digamos así, escalando hasta ser director general de todo el fútbol juvenil del club y luego, obviamente, también el director principal de la primera división ahí en el fútbol argentino. ¿Tienes una cita tarde? Te soy sincero, sí. Y lo dije toda la semana. Huracán es un equipo grande y jugó a lo grande contra otro grande equipo como River. Ahí, terminado mi contrato en Huracán, me convoca la Universidad Católica, vengo por seis meses, regreso al país. Sobre su llegada a Club Deportivo El Nacional, hasta volver a dirigir Universidad Católica, esto fue lo que dijo. Ahí estuve cinco años y medio prácticamente, estuve mucho tiempo en cada club donde estuve. Luego tuve un paso en el 2009 por técnico universitario y luego ya, a fines del 2009, en noviembre del 2009, el señor Francisco Ega me contacta y estoy ocho años consecutivos con la Universidad Católica, lo cual nos fue muy bien porque pudimos ascender el equipo a primera división, después de dos años de bregar en Serie B y luego cuatro clasificaciones consecutivas a Copas Internacionales. Hace dos meses, por decisión del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, presidido por Carlos Villasís Naranjo, aceptó estar al frente de las selecciones formativas. Un proyecto a largo plazo, un proyecto con mucho respaldo del ingeniero y de la Federación, sinceramente, y bueno, la coyuntura ha hecho que en estos últimos días tuviera que hacerme cargo de la selección mayor por lo que ha ocurrido. Para alguien a quien le apasiona el fútbol, un reto de este nivel no podía quedar de lado. Le he dedicado mi vida a esto, creo que ahí te lo resumo, y cuando digo le he dedicado a mi vida, es que le he dado todo el cariño a mi profesión y obviamente eso se vuelca a los futbolistas. Creo que un consejo, echarle una mano, enseñarles los fundamentos que uno conoce, su conocimiento, pero siempre lo he hecho con mucho afecto. Entonces, creo que eso de alguna manera se traduce y he podido que pasen por mi mano un montón de futbolistas, donde uno ha sido uno más en la formación de ellos y espero sinceramente haberle dejado a cada uno de ellos alguna huella. Cuando recibí la propuesta y el primer llamado del ingeniero Carlos Villasís, me entusiasmé mucho, pero ¿por qué me entusiasmé? Por el material humano que hay en el Ecuador. O sea, el hecho de haber trabajado 14 años consecutivos aquí en el país, sinceramente me da la autoridad de decir que acá la materia prima hay, y mucha y muy buena. Para Celico, el trabajo conjunto con directores y entrenadores de los distintos clubes del país y con todos los actores involucrados es clave. Ellos son, digamos, mis ojos en todos esos lugares, hacer barridos y ver pruebas y bueno, esa es una labor que me encanta, me gusta muchísimo y que yo creo que si lo hacemos profundamente a largo plazo va a tener mucho beneficio. Su familia, su prioridad. Yo vi, como le digo cariñosamente, mi mujer, Diego, mi hijo, han sido y serán seguramente a lo largo del tiempo la principal, el principal bastión, el principal sostén de todo esto, porque sería muy difícil una tarea tan vasta no tener respaldo a la familia y el cariño de ellos, ¿no? Así que aprovecho también públicamente para agradecer mucho a mi mujer y a mi hijo, ¿no? Y nombrarlos también, ¿no? Giovanna Villasís, que es mi esposa y Diego Celico, mi hijo. Todo ello sumado al amor por sus hijos Ornella, Sofía y César Celico, quienes viven en Argentina. Acerca de los entrenadores ecuatorianos y los importantes procesos llevados a cabo desde las distintas selecciones, el director y estratega mencionó. Los profesionales ecuatorianos que me rodean, que son la mayoría, son la mayoría, la verdad he visto sinceramente una gran entrega y gran capacidad, ¿no? Son muchachos muy preparados en todas las disciplinas, en todas las disciplinas. Lo que yo quiero agregarle a esto es poder, a partir de mi gestión, generar una infraestructura que permita desarrollarnos de mejor manera, no sé si soy claro. No digo que no lo haya habido hasta ahora, yo quiero mejorar lo que hay. Estamos con un ambicioso proyecto que Dios quiera se dé, que es la construcción de un centro de entrenamiento en Guayaquil para seleccionados juveniles, algo que hemos pedido cuatro canchas, para que tengas una idea, un coliseo de fútbol de salón, una cancha de fútbol playa, consultorios médicos para fútbol masculino y fútbol femenino, salas de rehabilitación para fútbol masculino y actividad femenina, mínimamente 50 habitaciones que alojen por lo menos tres deportistas, con lo cual podemos tener un universo de 150 deportistas concentrados. Queremos crear también un huerto ahí donde cada una de las selecciones pueda cultivar algún producto y cuidarlo para darle también un sentido de formación a todo esto. Tengo una gran ilusión, sinceramente una gran ilusión. Si tengo, como lo he tenido hasta hoy, el respaldo yo creo que lo vamos a conseguir. O sea, todo lo que estoy diciendo se va a traducir en algo real. Yo creo que en todo tipo de profesión cuando uno le pone el amor se nota. Inclusive en la relación con el jugador. Siempre y muchas veces algunos colegas me miran raro cuando hablo de esta manera. O medio no entienden o por ahí no lo habían pensado anteriormente. Yo soy un convencido de que cuando hay afecto hacia quien uno dirige y hay afecto de quien dirige al entrenador, el rendimiento es terriblemente superior. Gracias.